Bueno, intento, pues, vamos a ver si es verdad que el tamaño no importa, ¿no? Vamos a ver. Vamos allá. Bueno, Juan, ¿cuántas tienes pensado meter? No sé, intenta parar las que puedas. Yo creo que pagará las pocas, ¿eh? Una locura. ¡Etiel! ¡Etiel! ¡E�, eia, 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 eia! ¿He enterado? ¿Dónde esta? Ahí puesta, ¿eh? Ahí abajo Mirad, ¿eh? Las raquetas. Tú mírala. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Está suerte! ¡Vamos! ¡Vamos! Gente, has demostrado que el tamaño no importa. Este es tu premio por el reto. Bueno, esta es mi copa, ¿no? Gracias, Juan. Solo deciros a vosotros y a ver que sois capaces de parar. Gracias.